En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser misericordiosos del prójimo esté con ustedes. De Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien te da una boftada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina a dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. El juicio de los hombres es mezquino. Muy a menudo basta aplicar la justicia legalista, el cumplimiento de la norma. Y en eso se ampara la legislación mosaica del Antiguo Testamento. Es válida, inclusive, cierta medida de venganza. Y por eso nos recuerda el texto del Antiguo Testamento y Jesús hace mención de él ojo por ojo y diente por diente. Decimos en buen chileno, me la haces, me la pagas. Sin embargo, los criterios del reino son mucho más magnánimos. Pretende Jesús que nosotros nos impregnemos de ellos para practicar una generosidad sin medida, una misericordia generosa, una actitud de verdad para con los otros, como nos gustaría que ellos se comportasen. Adelantémonos nosotros a regalarles, así como ayer regalábamos, saludábamos con cariño a los papás en su día, regalémosles a todas las personas, sin excepción, estos gestos de misericordia que van mucho más allá del cumplimiento de la norma. A este Dios misericordioso, que en Cristo nos muestra el rostro del Padre, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios misericordioso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.